Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba, en Malecón, la habana de la Cuba, Cuba para siempre Que vivan siempre en Cuba Cuba para siempre El Malecón La plaza Cuba para siempre Santiago La Casa de la conga La Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre en La Habana Cuba libre el Malecón Cuba para siempre Que vivan siempre en Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquí Reima, Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba libre